Con voleibol de playa, fútbol calle, juegos tradicionales, paracaídas y una intensa clase de zumba, los jóvenes universitarios celebraron con mucha energía y movimiento el Día Internacional del Deporte Universitario en la UCR. Esta fiesta se celebró el 20 de septiembre en 170 países. La actividad es promovida y organizada mundialmente por la Federación Internacional de Deporte Universitario. Esta actividad se realiza en el marco del Año Internacional del Deporte Universitario. En estos momentos en 170 países del mundo se está realizando simultáneamente. Y aquí en Costa Rica todas las universidades estatales están llevando a cabo esta actividad. En el 2015 se aprobó realizarla a partir de este año. Esta fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el 2015. La celebración busca garantizar y preservar las actividades y programas deportivos en las instituciones de enseñanza superior para fomentar los valores, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, la educación física y un estilo de vida sano. Sí, ahorita estamos jugando voleibol en clases de zumba. Bueno, para nosotros más que todo por la carrera sabemos la importancia que tiene el deporte y la recreación en las vidas de las personas, ¿verdad? Que promueve mucho la salud integral y la calidad de vida. Para mí es muy importante el Día del Deporte porque hace una convención entre todos los estudiantes universitarios y nos permite alejarnos del estrés, de los créditos, de las materias. Entonces es una convivencia muy bonita y muy sana que se está dando con todos los estudiantes de acá. En el país, la Federación Costarricense Universitaria de Deportes, FECUNDE, promovió la realización de actividades deportivas y recreativas organizadas por la Universidad Nacional en Heredia, el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago y la Universidad de Costa Rica en San José.